La historia se escribe y se lee, no para repetirla. La historia se escribe y se lee para sacar de ella las enseñanzas que sean necesarias para ajustar y amoldar el presente y sobre todo asegurarle a las generaciones futuras un futuro mejor dotado desde el punto de vista de los valores y de las referencias de característico. Pero la historia no se puede repetir. Recientemente, por generosidad que me fuese dispensada por la familia León y Fernández, tuve el honor de presentar aquí en Estados Unidos la obra que dirigió el profesor Tomás Estraca, actual director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la Academia Nacional de la Historia Venezolana. El título de la obra es La democracia en la tormenta y ella se contrae justamente a ese tiempo que ocurrió, que se desarrolló de una manera muy intensa hace casi 60 años. Han transcurrido más de cuatro generaciones. Me refiero al tiempo en el que ejerciese el gobierno venezolano el presidente Raúl Leóni Otero. Nacido en el Manteco, hijo de Corzo, casado con la emblemática primera dama Menka Fernández de Leóni. Pero lo importante de observar es que se pregunta el profesor Estraca qué extraño que sobre el presidente Leóni no exista noticia, no sea noticia, no haya sido noticia. Y lógicamente que uno de buenas a primeras dice, es que la noticia ocurre cuando el perro muerde a su amo. No, la noticia surge cuando el amo, rompiendo las reglas de la naturaleza, muerde a su perro. El presidente Leóni fue, no como lo dijese un historiador venezolano muy respetado, un presidente bueno, fue un buen presidente. Y esta es una de las cosas que justamente cabe subrayar. El nombre del presidente Leóni estuvo presente, por cierto, allí en la represa del Guri. La represa llevaba su nombre establecido y designado por la posteridad, ya él habiendo fallecido. Pero la revolución actuante en Venezuela, que ha destruido a la nación y a la república, le quitó el nombre del presidente Leóni a la represa del Guri. Esa que todavía 60 años después, nutre de electricidad y de agua a Venezuela. Pero, ¿por qué borraron el nombre del presidente Leóni? Es que el presidente Leóni hubo de enfrentar justamente durante su mandato, 1964-1969, a dos invasiones militares armadas, que llegan a territorio venezolano a pleno fuego, a través de Machurucuto y Chichiriviche. Fue el tiempo en que la guerrilla venezolana marxista, ya derrotada militarmente a finales del gobierno del presidente Betancur, muta durante el tiempo del presidente Leóni en terrorismo, terrorismo deslocalizado. Y allí están para la memoria varios hechos que, me imagino el sentimiento del presidente Leóni en la soledad del poder, porque el poder que ejerce el jefe del Estado, hay un momento en que ciertamente se le vuelve soledad. Y repito, el tener que asumir y enfrentar en la soledad del poder, el secuestro y el asesinato del hermano del canciller de la República, Ignacio Urivar Remborges. Me refiero a Julio Urivar Remborges. Ignacio Urivar Remborges, para los venezolanos de hoy, hay que recordarle, es el canciller que, bajo la dirección del presidente Leóni, logra para el país el Acuerdo de Ginebra de 1966. Ese que hoy nos permite, tras el despojo sufrido por la República y por la nación en 1899, de 150.000 kilómetros cuadrados en la zona oriental del país, en la Guayana Esequiba, en ese territorio que linda exactamente con el río Esequibo, logra finalmente abrirse el camino para que hoy podamos ir a la Corte Internacional de Justicia y presentar nuestros títulos históricos por obra y acción del presidente Leóni y de su canciller, cuyo hermano fue asesinado por el terrorismo. Terrorismo que al paso también trató de asesinar y no lo logró al segundo abordo del ejército, que era el general Roberto Moreanzotto. Pero Leóni, en esa democracia de tormentas que le toca vivir, tiene que enfrentar también la caída, tras un enfrentamiento con la guerrilla, del Chema Saer, líder guerrillero, pero a la sazón, hijo de un entrañable amigo del mismo presidente, que era su gobernador en el estado Falcón, Pablo Saer Pérez. Pero en esa circunstancia, y esto es lo importante de subrayar, el presidente Leóni le tiende la mano a la violencia y le ofrece una ley de conmutación de penas y de extrañamiento para que quienes deseasen incorporarse a la vida civil lo hiciesen o quienes deseasen irse al exterior y al exilio también pudiesen hacerlo. Solo 250 personas se acogen a este atisbo de pacificación en proceso que se desarrollará en plenitud solo en el período subsiguiente, el de Rafael Caldera, entre 1969 y 1974. Leóni estaba muy pegado al tema de Guayana, por ser guayanés y también porque él atendía las orientaciones de quien fuese su profesor en la Universidad Central de Venezuela, el eminente catedrático Lorenzo Herrera Mendoza. Me impactaron sobremanera dos frases del presidente Leóni, una al abrir su gobierno y otra al cerrarlo. Cuando abre su gobierno, dice Raúl Leóni, no fui llamado al poder como producto de una aventura ni por la emoción pasajera de un momento eufórico y mucho menos por maquinaciones personales e interesadas. Qué distante nos queda ese tiempo, sobre todo en un tiempo como el que vivimos nosotros, en donde domina el aventurerismo, hace en plenitud los enconos, se banalizan los códigos morales y un tiempo en el que también domina el narcisismo político. Todavía más, al momento de partir, de abandonar el poder, declara Raúl Leóni esto, al dejar atrás las puertas de Miraflores, no dejo nada que pueda perturbar mi ánimo ni atemorizar mi conciencia. Los corredores y cámaras del viejo palacio quedan limpios y sin máculas de intrigas ni de maldad, pues allí no se maquinó ni se fraguó nada contra el pueblo, que fue el verdadero soberano. Caramba, qué distante el tiempo, hace 60 años, cuando hoy nos anuncia la dictadura que rige en Venezuela, que se le han perdido, a través de prácticas de especulado, 23 mil millones de dólares. Así que, la historia se lee y se escribe no para repetirla, sino para tomar de ella los ejemplos que puedan hacernos mejores en el presente y en el porvenir.